Hola a todo el mundo, espero que estén súper bien y espero que hayan pasado un excelente fin de semana. El próximo viernes, 19 de noviembre, a las 9.57 de la mañana, ahora, París, tendremos el último eclipse lunar de este año 2021. Todavía nos queda un eclipse solar, que será en el mes de diciembre, pero este viernes tendremos el último eclipse, eclipse penumbral lunar, en el grado 27 de Taur. Grado 27, les digo, para las personas que conocen mucho más su tema natal, que quieren ver exactamente en qué casa les cae, por dónde les llegará la elección, entonces para que sepan, vayan a mirar dónde les cae el grado número 27 de Tauro en sus cartas. Para los que no saben exactamente dónde les cae, no importa, les voy a dar algunas claves de comprensión, de qué se trata este eclipse, y cómo atravesar un poco esta energía, que en realidad ya la estamos sintiendo. Yo no sé ustedes cómo van en sus propios procesos, porque cada quien lo vive según su recorrido, pero yo les puedo decir que personalmente, desde la semana pasada, estoy sintiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo el cansancio físico, estuve un poco enferma también la semana pasada, y todo esto sé que es la energía de Scorpio, y este eclipse acercándose, que obviamente hace que todo como que sea muchísimo más intenso. ¿Sí? Scorpio ya es un signo que nos dice intensamente, sentirlo todo de forma intensa. Entonces todos los años cuando entramos a la temporada de Scorpio, pues es normal que todo se sienta muchísimo más intenso, ¿no? Pero este año además, ya acercándonos hacia el eclipse, pues es aún más intenso. El eclipse de luna sería una luna llena, en realidad. Entonces imagínense, las lunas llenas, que también nos hablan de estos momentos de manifestación, en el que la energía y las emociones están mucho más a flor de piel. En un eclipse es como si esta luna llena se hubiera tomado un Red Bull, un café, y se hubiera comido una barra entera de chocolates. La energía está muchísimo más fuerte, la podemos sentir muchísimo más en nuestro cuerpo y en nuestras emociones. Este eclipse en el grado 27 de Tauro, ¿de qué nos habla? La forma como yo lo veo, Tauro, nos habla muchísimo del valor, ¿sí? Y Tauro para mí nos conecta muchísimo con la naturaleza, nos conecta con este arquetipo en el que la naturaleza nos dice, mira, yo soy al mismo tiempo, lo sostengo todo, lo contengo todo, sí, sostengo y contengo la vida, y al mismo tiempo doy todos los recursos para la expansión. Así que esta luna llena, eclipse del viernes, llega para decirnos, reconoce en ti esa capacidad de sostenerte, reconoce en ti tus recursos, tu valor, toda la fuerza que tienes, toda la capacidad que tienes para confrontarte, enfrentarte y atravesar momentos de crisis, tipos Scorpio, momentos de profunda transformación. Claro, esta luna, que en realidad estará oculta, digamos, estará eclipsada, literalmente, por la Tierra, porque eso es lo que pasa en un eclipse lunar, la Tierra que simbólicamente nos habla de la experiencia, ¿no? Entonces, como la Tierra es donde eres, hay alguna experiencia vieja, de pronto hay alguna circunstancia del pasado que llega, se presenta, ¿no? Y que nos está diciendo, con este sol, que vendría a iluminar la luna en escorpio, en Tauro, perdón, pero con este sol en escorpio, que nos está diciendo, bueno, yo te voy a mostrar qué es lo que se oculta en ti misma, en ti mismo, qué es lo que está allá abajo, en lo más profundo de tu inconsciente, que te impide conectar con tu valor propio. Porque a Scorpio, ¿qué le encanta? Desenterrar. A Scorpio le encanta ir a buscar en capas más profundas, y siempre más abajo, y siempre como desenterrar cadáveres, como digo yo, ¿no? Y siempre buscar, ¿y qué hay detrás? ¿Y qué hay más abajo? ¿Y qué se esconde? Pero ¿cuál es la raíz de este problema? ¿Cuál es la raíz de este conflicto, no? Y es como toda esta energía subterránea de nuestra psiquis, de nuestro inconsciente, que empieza a emerger, que empieza como un volcán, como hacer erupción, ¿sí? Con la luna enfrente, en Tauro, diciéndonos, pero la clave es el valor, ¿sí? El eje de comprensión es el valor. El eje de comprensión es verte a ti misma o a ti mismo como un árbol, con raíces sólidas en ti y en la tierra, con un tronco sólido y con brazos o ramas muy grandes que te permiten crecer y sentir toda la luz solar. Este eclipse, además, se da con el sol haciendo un sextil, así que tienen una charla en la que se la llevan súper bien, son muy buenos amigos y comparten consejos y se van a ayudar con Plutón en Capricornio, planeta regente de Escorpio, ¿sí? Y al mismo tiempo Plutón haciendo un trino con la luna en Tauro. Un trino que es una súper alianza, ¿sí? Esto básicamente, ¿qué nos está diciendo? Plutón en Capricornio nos está diciendo lo viejo debe morir. Capricornio que lo podemos ver como las instituciones, lo podemos ver como la ley, orden, reglas de juego, digamos, ¿sí? Nuestra propia estructura también. Capricornio nos habla de nuestra columna vertebral, nos habla de nuestro esqueleto, nos habla de lo que nos permite tenernos en pie y sostener nuestro cuerpo anatómicamente hablando. Y Plutón en Capricornio, en trino, en sextil, con luna, sol, ¿sí? Con este sol en Escorpio que nos está diciendo, pero tú en este momento tienes que cambiar de piel. La persona que eras antes estás en proceso de transformación y que tienes que dejar atrás. Todo lo que antes pensabas que te daba estructura y solidez ya no funciona, ¿sí? Mercurio, además, va a estar muy cerquita al sol. Mercurio también en Escorpio, entonces tenemos bastante energía en Escorpio, en realidad, durante este eclipse. Y Mercurio que nos habla de la cabeza, ¿no? Mercurio que nos habla de las historias que nos encanta contarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos, ¿no? La forma como yo lo veo es sacando Plutón, sacando patrones viejos de comportamiento que de pronto en la infancia nos servían, ¿sí? Mecanismos de defensa emocional, que de pronto en la infancia eran necesarios para sobrevivir y que fueron muy eficaces, pero que hoy en día nos... en realidad son obsoletos y nos impiden avanzar en nuestro propio camino, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, es un eclipse y una luna llena que viene con muchísima agua, así que viene con muchísima intensidad emocional, pero también tiene tierra y la tierra nos pide conectar con nuestro cuerpo, la tierra nos pide conectar con este primer vehículo, con nuestro recurso, ¿sí? Y además, a pesar de que se sienta muy incómodo, porque yo sé que la energía de Escorpio, integrarla, no se siente cómodo desde la experiencia humana, nos da una oportunidad de aprendizaje extraordinario, ¿sí? El próximo año, en enero del próximo año, los nodos van a cambiar de eje. El nodo sur va a empezar a recorrer el signo de Escorpio y el nodo norte va a empezar a recorrer el signo de Tauro. El nodo sur al que yo llamo como la caneca del zodiaco. Por donde pasa nos dice, bota, ya no sirve. Cambio, ¿sí? Renueva, transforma, porque la forma como la hacías antes ya no sirve, ¿no? Así que todo lo que estamos viviendo ahora, todo lo que hemos vivido estas últimas semanas y todo lo que se está despertando con esta energía del eclipse, en realidad lo podemos tomar como una oportunidad del universo diciéndonos, mira, a partir del 2022 la transformación irá por esta dirección. El aprendizaje te llegará bajo este disfraz, de esta forma, ¿sí? Entonces, a pesar de que no se sienta cómoda, a pesar de que de que nos acude desde adentro, ¿sí? Porque Escorpio nos lleva a mirar lo más profundo en nosotros, sí creo que es una oportunidad y los invito realmente a aprovechar mucho de esta energía para, de una cierta manera, como tomar nota. No es quedarse agarrados o quedarse apegados a lo que salga, que ese es el riesgo cuando puede haber mucha agua en los movimientos, que me quedo pegada a las emociones y por qué, por qué, por qué, sino, bueno, la vida, el universo me está mostrando a través de conflictos que se pueden presentar, a través de situaciones del pasado que pueden volver, que en esta situación o bajo estas circunstancias no confío en mí, no reconozco mi valor, creo no tener los recursos necesarios para avanzar. ¿Cómo hago para cambiar esta creencia? ¿Cómo hago para transformar esta emoción de inseguridad y para conectar con mi riqueza interna? ¿Sí? Porque en realidad todos tenemos los recursos para confrontar o para atravesar las crisis que se presentan en nuestras vidas. Y esto es algo bellísimo que nos enseña Scorpio. ¿Sí? Scorpio nos lleva hasta lo más profundo de nuestro Hades y por eso se siente como que me morí y no voy a poder salir adelante, pero porque en esa profunda transformación conectamos con nuestro poder de supervivencia, con nuestros recursos más profundos y como que salimos del otro lado de la caverna, muchísimo más luminosos y muchísimo más confiados, seguros de que somos capaces de hacerlo. ¿Sí? Y en realidad nunca en la vida se nos presenta un obstáculo que no podamos atravesar de forma adecuada. Y de eso se trata mucho esta luna o así lo veo yo. Hay otro aspecto que me parece muy interesante y es el Sol en cuadratura con Júpiter en acuario. Un poquito de aire que no está mal para calmar un poco la intensidad de Scorpio. Pero Júpiter en acuario que también nos está diciendo la expansión viene de nuestra conexión como colectivo, de nuestra capacidad para crear situaciones en las que todo el mundo gana. Win-win situations, ¿no? Que esto es muy de la era acuario y esto es muy de la energía acuario que nos dice tenemos que vernos a todos como un solo ente, digamos, como la humanidad como un solo ser y que cada ser humano, cada individuo juega un rol, juega un papel, pero generando también buenas conexiones, ¿no? Que nos permitan avanzar como en algunos videos anteriores cuando he hablado de la energía acuario utilizo esta imagen porque me parece que es bastante acertada, que es como una orquesta de músicos, ¿no? Como cada músico tocando su instrumento, cada músico conectando con su esencia, conectando con quién es cada persona y generando una sinfonía hermosísima, pero todos juntos. Así que esta luna que nos pone, digamos, el ojo, nos pone la atención, el foco en la cuestión del valor, también nos está diciendo debes valorarte, debes reconocer tus recursos, debes reconocer quién eres tú para que puedas ocupar tu lugar en esa orquesta, ¿sí? y no lo que el otro quiere que tú seas para que puedas poner límites, ¿sí? Para que puedas salir, digamos, de esta transformación siendo cada vez más auténtico. Porque Scorpio y todo lo que pasa durante la temporada de Scorpio, lunas llenas, lunas nuevas, es una energía que nos conecta con la autenticidad, con lo más profundo de nosotros, por eso nos conecta con lo que no queremos ver, ¿sí? Para que salgamos de la ilusión de que somos únicamente, digamos, luz o perfección, sino que nos conecta con todo lo contrario para decir, bueno, ¿y ahora cómo hago para valorarme? ¿Cómo hago para amarme desde esta posición que es muchísimo menos agradable? Es un súper aprendizaje, ¿sí? De nuevo, sé que no se siente cómodo cuando lo atravesamos desde la vida humana, desde la vida cotidiana y los invito esta semana a ser muy cuidadosos con ustedes, a cuidarse mucho, a escuchar el cuerpo, a respetar también lo que se presenta en el cuerpo, si están cansados, descansen, tomen mucha más agua, coman bien, conecten con el cuerpo, conecten con la naturaleza también, porque es una energía que va a venir y nos va a decir, si tú no te sostienes, si tú no te tienes a ti, va a ser muy difícil sostener también las cosas alrededor tuyo, entonces los invito y las invito a estar muy conectados con ustedes, a estar muy conscientes también de lo que se presente el día del eclipse, será un eclipse bastante largo, va a durar tres horas y media, la última vez que tuvimos un eclipse así fue en 1441, o sea que, uff, hace muchísimo tiempo, y el hecho de que dure tanto para mí, yo lo veo como el universo diciéndonos, esto va a estar intenso, pero te voy a dar el tiempo para que lo sientas, para que lo atravieses, para que lo vivas, ¿sí? Desde, con todas las células de tu ser, con todo tu cuerpo, ¿sí? Con todos tus sentidos, con todas tus sensaciones, para que puedas integrar la lección, entonces los invito a estar muy conectados con ustedes, a estar muy conectados con lo que se presente, y al mismo tiempo no quedarse, digamos, ni desde el juicio, ni desde el apego a lo que se presente, y a lo que emerja, lo que esta luna, digamos, les quiera mostrar, o a lo que se eclipse también, porque otra forma como podemos interpretar esta energía de eclipses es como alguien que nos apaga la luz del cuarto, y entonces de pronto va a tomar un tiempo mientras el ojo se acostumbra a ver lo que hay, pero quizás podamos ver cosas que con la luz prendida, prendida, sencillamente, no podríamos ver, entonces los invito a aprovechar muchísimo esta energía, los invito a cuidarse mucho, y como en todos mis videos, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, déjenmelos por acá, y yo siempre los leo e intento responder lo más rápido posible. Les deseo un excelente fin de día, les deseo una excelente semana, y nos vemos muy pronto.